¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de la miniserie de Mega Man 5, el día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior, hoy, hoy, es el último capítulo de esta miniserie, así que como en los episodios anteriores, los invito a que en la parte de abajo, en los comentarios, digan cuál es la siguiente miniserie que les gustaría que subiéramos al canal, yo he estado leyendo los comentarios, ya vi varias propuestas que me simpatizaron, así que no duden en dejarlo. Su comentario que yo los estoy leyendo y viendo cuál va a ser la siguiente que subiremos al canal, por lo pronto, estamos a un enemigo de llegar con el Dr. Willy, y, no sé, esto me da muy mala espina, esto me da muy mala espina, ¿qué más les iba a decir? Ah, sí, no se olviden de apoyar fuertemente dejando su like como lo ha hecho, como lo ha hecho, como lo ha hecho, ¿qué estoy diciendo? Como lo ha hecho hasta el día de hoy, y ya, se acabó, vámonos con los jefes, a ver aquí, ¿quién sigue? No sé, a ver, ya entrando voy a ver quién es, ah, ok, este men, este men, me lo tengo que echar con puro booster, porque no puedo desperdiciar poderes con él, no, obviamente no, vamos, vamos, así, bien, cuidado, eh, cuidado, 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 atentos. Ah, híjole, sí me dio, mondrio, bien, no le di, no le di, no le di, vamos, pero me está pegando, que es lo peor de todo, lo bueno es que me va a regresar un poquito de vida ahorita que yo lo mate, ahí va, concentración, Epsilon, concentración, uno más, uno más, bien, y recuperamos toda la vida, ¿qué más se puede pedir? ¿qué más se puede pedir que eso? ¿Aquí quién sigue? No sé, no me acuerdo, ay, este, este sí me va a bajar un buen pedacito, eh, este sí me puede bajar un buen pedacito, como en todos los Mega Man es costumbre, al final tienes que volver a vencer a todos y cada uno de los jefes que ya habías derrotado previamente, así que, oh, bien, 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 me lo eché rápido, me lo eché rápido, el que sigue, el que sigue, nos vamos rápido y nunca, nunca habíamos vencido tan rápido estos jefes, chequen, ahora aquí sacamos, eh, este, este se vence correctamente, la bomba, si no me equivoco, sí, míralo, ah, sí le pegué, sí le alcancé a dar, de pura chiripada, pero le di, vamos, bien, uno más, uno más, uno más, uno más, y murió, ja, ja, fácil, fácil, no se metan con Mega Man, eh, mira, nada más, ese, ese Mega Man, con el Ultra Instinto activado, nadie puede con él, ya lleva tres jefes al hilo, tres jefes derrotados al hilo, cuidado, cuidado, vamos, así, uno más, uno más, quiero otro jefe más, quiero otro jefe vencido más, uno más, cuidado, cuidado para, eso, cae y se muere, murió, sigo full vida, no puedo creerlo, creo que jamás me había aventado full vida a todos estos jefes, eh, sería la primera vez, aquí necesitamos las hélices, el Giro Attack, así, 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 cuidado, cuidado, así, eso, eso, ja, ja, vamos, seguimos full vida, eh, aquí sí me acuerdo quién es, aquí sí me acuerdo quién es, aquí sí me acuerdo quién es, aquí se ocupa este el ojo de cristal, este es el de las bombas, precisamente, aquí hay un glitch que a mí nunca me ha salido, pero ojalá me saliera, ojalá me saliera, mi vida sería mucho más fácil jugando Mega Man, si me saliera ese glitch, cuidado, híjole, vamos, murió, murió, full vida, bien, seguimos, seguimos con toda la salud, aquí, eh, tenemos al trencito, tenemos al trencito, y con este, es el poder de la piedra, chequen, muerto, viene, 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 ay, sí me dio, pero, se supone que no hace eso dos veces, ah, caray, qué pasó ahí, presioné el botón de rebobinar sin querer, y es que para los que no sepan, en el Legacy Collection, hay una función que se llama rebobinar, que lo que hace es regresar el tiempo, obviamente no la estamos utilizando, porque esto se trata de pasarlo bien, como es, pero bueno, pues si eres principiante y tienes el Legacy Collection, y quieres aprender a pasar los Mega Man, utilizar el botón de rebobinar, te viene muy bien, ¿no?, porque cometes un error, y simplemente lo reparas, y ya, ay, no puede ser, este sí me bajó un buen pedazo de vida, eh, no digo, trencito, como lo odio, lo bueno es que siento que este no me va a hacer nada de daño, ojalá, ojalá, y por qué me caí, no sé, a ver, por acá, bien, ahí, espero que este no me baje nada, eh, esperemos, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, espérense, ahí voy, muerto, no, esperen, esperen, muerto, ay, me quedó nada para estar full vida, eh, por un poquito y recuperaba toda mi salud, lo bueno es que aquí, espero y no la necesitemos, vamos a ocupar este poder, y nos metemos, ya para ir directamente con el Dr. Willy, la primera batalla contra el Dr. Willy, aquí, bien, bien, lo vieron, ¿no?, lo vieron ahí eso, madito, en su nave espacial, mendigo Willy, mendigo Willy, cuidado, 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 ahí viene, ahí viene, bien, aquí es medirle perfectamente, eh, medirle perfectamente, híjole, ese sí me lo bloqueó, lo bueno es que llevamos ventaja, llevamos ventaja, todavía tengo suficiente poder, otro bloqueado, no, tengo que atinarle los que siguen, eh, tengo que atinarle todos los que siguen, no puedo creerlo, pero ¿por qué estoy fallando, caray?, ¿por qué estoy fallando?, vamos, bien, ya no puedo fallarle ni uno, ni uno, ni uno, ni uno más, ese es, ese es el último que fallé, bien, uno más, uno, 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 vamos, uy, por poco me quedo sin poder, eh, si seguía fallando otros dos, hubiera fallado otros dos y me quedaba sin poder suficiente como para, como para vencer a Willy, uh, vamos ya, rumbo a la final, rumbo a la final, Willy escapó, esta vez, pero en la que sigue ya no se me va, en la que sigue ya no se me va a escapar, chequen esto, chequen esto, aquí es donde posiblemente tendré que utilizar todas las E que traía yo conmigo, ok, aquí ya morí, ya, si ya me hizo daño ya para queserle al Mickey, lo mejor es seguir adelante, digo, ya te hizo daño ya para que, para que estás ahí, ¿no?, ya me hizo daño otra vez, ya entramos, me vale, me vale que me haya hecho daño, ocupamos esto, sí, ocupamos esto, vámonos, al tiro, al tiro, al tiro, al tiro, al tiro, cuidado, 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 bien, bien, ahí está, no puedo creerlo, no puedo creerlo, jamás había matado a ese mono sin que me hiciera nada, nunca, de verdad, se los jurito, se los jurito, jamás lo había matado sin que me hiciera ni una pizca de daño, esto es lo último, ¿eh?, esto es lo último, uy, híjole, se me fue muy arriba, se me fue muy arriba, ahí no lo alcanzo, ahí no lo voy a alcanzar, aquí sí, vámonos, bien, 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 uno más, uno más, le pega así a la orilla, ¿eh?, le pega así a la orilla, no lo alcanzo ahí, no lo alcanzo ahí, vamos, Willy, ponte a mi alcance, no seas cobarde, eso es, justamente, me bajó muy poquito con el booster, aquí el poder que necesitaba era, el patito, un pajarito azul que sale y te ayuda, pero, pero no lo conseguí, creo que para conseguirlo necesitaba juntar todas las letras, y como ustedes recordarán, se me pasaron una o dos, entonces no lo tenemos, va, hijo, pero sí, sí salté, no manchen, se los jurito que sí salté, ¿qué sucede?, ¿qué sucede?, ay, ahí se me fue un tiro, estaba a mi alcance, la tenía y la dejé ir, la tenía, ¿otro más?, ¿de veras?, ya, bájate, Willy, bájate, Willy, no seas cobarde, bájate, uy, pero no te pongas arriba de mi, ahora sí necesito la, ahora sí, si me llevan a matar aquí, me regresan otra vez hasta con el otro que ya habíamos matado y ya no tengo poder suficiente como para vencerlo, así que, lo que me conviene, no, ¿de veras?, ¿justo en la cabeza?, cuidado, 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 que esto lo tengo que hacer violento, ¿eh?, ah, no le di, qué mala onda, cuidado, cuidado, necesito esperar lo mejor a que, a que baje, no le doy, es que se pone muy arriba, ¿cómo?, ¿cómo lo voy a alcanzar?, caray, ¿cómo lo voy a alcanzar?, no, no lo puedo alcanzar, es que necesitaría cambiar rápido al poder de la hélice, y así sí lo alcanzaría, vamos, ya, por fin, por fin, hacía mucho que no le daba un tiro, ahí va otro, bien, ya, ya se está poniendo al alcance, ya dejó de aparecer arriba, por fin, híjole, todo era tan bello, vamos, por lo menos le alcancé a meter un reguiletazo, ese tiene que ser un movimiento rápido, si quiero matarlo rápido voy a tener que hacer eso, cuando aparezca arriba, lo voy a hacer así, cambiar a este, bien, ¿se fijan?, esa es la técnica exiliana para matar a Willy, cuando no tienes patito, ¿no?, cuando no tienes patito, te viene bien, te viene bien las hélices, dos golpes más y se muere, ¿eh?, oh, ¿uno más de esos?, ¿un giga attack más?, bueno, no, un giga, un, este, un booster cargado, no, no, lo tenía, lo tenía y se me fue, no puede ser, lo tenía y se me fue, chihuahuas, bueno, ya, sea lo que sea, ahorita se muere, lo hice, chequen esto, vámonos, vamos, y justo lo matamos a los 10 minutos de episodio, no puede ser, justo a los 10 minutos de episodio, nunca mejor medido este tiempo, mira, lo corre, cobarde, ¿dónde vas, Willy?, ¿dónde vas?, no seas nena, enfréntame como el viejito que eres, vamos, mira, ahí está, perdóname, perdóname, no me mates, por favor, no, Willy, me llevo al doctor, Y te amuelas Sí, pero no me mates Sí, ya están reventando todo ahí ¡Aguas! ¿Ve? ¿Dónde tenía Mega Man esa fuerza? ¿Dónde tenía Mega Man esa fuerza hace cinco minutos? ¿Dónde? ¿Protoman? Siempre que se ve ese silbidito, ese silbidito significa protoman Nos salvó la vida Bien, si no hubiéramos muerto ahí, planchados Ahí está mi cabecita de protoman Como que yo nunca lo vi Y se va Y ya, se terminó Se acaba de terminar esta historia ¡Está! Y ahora ya vienen los créditos del juego Y empiezan a sacar a cada uno de los enemigos Que derrotamos a lo largo de estos episodios de Mega Man 5 ¡Gente! ¡Se acabó la miniserie! Muchas gracias por haberme acompañado en estos pequeños capítulos de esta miniserie Sigan dejando en sus comentarios cuál quieren que subamos después de esta Yo los estoy leyendo con muchísimo gusto Dejen su like también en la parte de abajo Compartan los vídeos con sus amigos y síganme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción Son las únicas que hay, no hay más Son las únicas redes sociales que tengo Para que me sigan y estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal También por las redes sociales me pueden dejar propuestas de qué otra miniserie podríamos traer Eh... Traer al canal Me están pidiendo muchos Mega Man Piden otro Mega Man y otro Mega Man Pero piden Mega Man diferentes Entonces, pues hay que ponernos de acuerdo A ver si subimos otro Mega Man ¿Cuál Mega Man vamos a subir? Eh... Y pues nada Yo por el día de hoy me tengo que despedir Pero no se preocupen porque nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Qué bonita miniserie! ¡Qué bonita! ¡Se acabó! ¡Se acabó!